Las elecciones de los Estados Unidos con las de los nicaragüenses no tienen ninguna relación más allá del aspecto formal, ya que hay una diferencia. Con los norteamericanos creen en el sistema judicial y en Nicaragua los nicaragüenses no tienen confianza. Son dos universos totalmente diferentes, dijo el analista Bosco Matamoros. En los Estados Unidos cada estado tiene su propia legislación electoral. En Nicaragua hay un ente centralizado que es el poder electoral. Pero a diferencia de Nicaragua, en los Estados Unidos los recursos, las impugnaciones, se presentan ante los órganos judiciales de cada estado, los cuales reserven en base al mérito de la impugnación y si los resultados casualmente de esas impugnaciones o alteraciones no lleven un cambio en el resultado final. En base a eso los tribunales deciden. Es decir, si las impugnaciones, si las alteraciones van a cambiar el resultado final, por una parte. Por otra parte, en Nicaragua el poder judicial es totalmente dependiente del poder ejecutivo. Por lo tanto, no existe una autonomía de esos poderes, por una parte específicamente del poder electoral, mucho menos del poder judicial. Por lo tanto, estamos hablando de dos universos completamente diferentes. Matamoros agrega que entre el entendimiento de Biden con el presidente Ortega está en la especulación. Los pilares de la política exterior de Biden son la transparencia, la democracia, la anticorrupción. Son los pilares fundamentales de su política exterior. Asumir que por una afirmación, que por una carta que envía el presidente de un estado para cambiar la política de los Estados Unidos hacia ese país, es estar totalmente en un campo que se desconoce las relaciones entre los estados y los principios que orientan la política exterior norteamericana. Biden no es Trump, pero es eventualmente presidente de los Estados Unidos, así como ha sido Trump. A los Estados Unidos le interesa la democracia, la transparencia y sus intereses nacionales. Y actualmente el gobierno de Nicaragua está en un curso de colisión con el gobierno de los Estados Unidos. Noticias 12, Darlin Tellez.